Hola mis amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas a más un consejo de Encantando con Ceci en este su canal de Procentes de Belleza. El día de hoy les traigo una receta maravillosa. Es una receta de una mascarilla potente para aclarar las manchas. Entonces vamos a anotar todos nuestros ingredientes y vamos a realizar paso por paso. Es que yo sé que a ustedes les va a gustar, les va a encantar como a mí me ha encantado también. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes esta maravillosa receta porque yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Y a ti que estás pasando por primera vez por este canal, te invito a que te suscribas y forme parte de este canal. Pero ojo, esta mascarilla nosotros la tenemos que poner solo en las noches, ¿ok chicas? Vamos a ver cómo se realiza esta mascarilla paso a paso con los ingredientes y yo les voy a ir hablando de cómo realizar esta mascarilla. Y también les voy a comentar cuáles son las funciones y cuáles son los beneficios de cada ingrediente que vamos a utilizar en esta mascarilla. ¿Cuánto tiempo, verdad chicas? ¿Cuánto tiempo? Estoy súper encantada de volver a grabar un video más con ustedes. Soy súper feliz. ¿Qué tal chicas? Chicos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están todos ustedes? Comentenme, ¿han hecho la mascarilla? ¿Alguien de ustedes han hecho alguna recetita mía? ¿Qué tal les ha ido? Porque la verdad que yo en todo este tiempo he estado... ...haciendo la mascarilla. Como ustedes ven, me teñí el cabello porque lo quería más, un poquito más oscuro. Y estaba cansada de tenerlo un poco más claro. Y la verdad es que ahora aquí en España estamos ya entrando en verano. Y ya comienzan a ponerse las temperaturas más altas. Y bueno, yo creo que estoy así. Yo ya estaba cansada de usar un poco las mechas. Quería descansar un poco de las mechas, del balayas. Entonces decidí aplicarme yo sola en casa. Este color, que es un color castaño claro. Agarré y apliqué. Apliqué un poquito aquí. ¿Cómo están todos ustedes también? ¿Cómo le están pasando la cuarentena? Bueno, aquí en España ya hemos pasado lo peor, lo más difícil. Al menos aquí donde yo vivo, está un poco más tranquilo. Sí, hay menos personas contagiadas. Bueno, ya estamos entrando en la fase 1, donde podemos ir a caminar, hacer ejercicio. Tenemos un horario aquí en España de las 6 de la mañana. Tú puedes salir hasta las 10 de la mañana. Y luego vuelves a tu casa. Y luego vuelves a tu casa. Y puedes salir en la noche a partir de las 10 de la noche hasta la medianoche. Igual que ustedes, en cada rinconcito de su casa, sé que ha sido muy difícil esta pandemia. Hemos vivido así, fatal, desesperante. En mi caso, por ejemplo, yo quería pasear. Yo quería aire libre. Yo quería ver gente. Estaba acostumbrada, ¿no? A estar encerrada, ¿verdad? Y para las personas que están acostumbradas a estar todos los días afuera de casa, viendo gente, trabajando con público. Ha sido frustrante tener ese cambio en su vida y estar en su casa encerrado prácticamente dos meses, ¿no? Yo sé que en los países latinoamericanos ahora está un poquito difícil porque, claro, primero comenzó en China, luego vino por Europa y luego ya se extendió a los países sudamericanos. En Sudamérica ustedes están comenzando a entrar en invierno. Y quiero recomendarles, por favor, que se cuiden porque ese coronavirus, él habita más en lugares fríos. Tomen los cuidados necesarios. Un consejo que yo les doy a todos, que se cuiden, por favor. Usen las mascarillas, lávense las manos y todo va a estar bien. Quédense en casa y evitemos, ¿no? De estar entre medio de muchas personas. Evitemos de estar en contacto con mucho público. Por lo menos hasta que se calmen las cosas, ¿no? Hasta que se vayan resolviendo. Sobre todo la información, chicas, chicos, es muy importante. El único lugar donde podemos informarnos, donde es en la televisión, tal vez en la radio, o YouTube también, para ver cómo está yendo la cosa, ¿no? Si está mejorando, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Intenté cortarme el cabello. No les voy a mentir. Intenté cortarme el cabello, pero no me dio cierto. No soy buena peluquera. No. Y la verdad es que no me gusta. Me prefiero maquillarme, hacerme las uñas, mascarillas, qué sé yo. Pero menos cortarme el pelo. Yo sé que mi profesión no es ni peluquera. Podría ser hasta colorimetría. Coloreplicar colores, tintos, pero cortar cabello, no. No, no, no es para mí. Incluso quería hacer un video, pero dije, no, 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 que me quede el corte así. Yo no voy a enseñar algo que no tengo práctica y que me va a salir feo, ¿no? O sea, no, para nada. Comentarles que ayer fuimos a pasear. La verdad es que todos estos meses estaba encerrada en casa y solamente iba a hacer las compras cada 15 días, ¿no? Porque a mí me entró el pánico, el pánico de que me pueda contagiar, de que me voy a morir. Todo eso afecta psicológicamente y a mí me afectó, la verdad. Y creo que no solamente a mí, sino a muchas personas, ¿no? Y bueno, después de tanto tiempo nosotros salimos a pasear anoche y nos... Madre mía, cómo hace falta la naturaleza, el aire, ver los árboles, es algo que me encanta. Uf, hasta se me paran los perros. Había muchas personas que no tenían mascarilla y yo estaba con mascarilla todo el tiempo. Pues a mí no me importa si me dicen que, ¿por qué estás con mascarilla? Es protección. Yo me siento protegida, ¿sí? Y yo pienso que las personas también deberían tener un poquito de conciencia y usar las mascarillas también por protección. Porque no somos mutantes, ¿verdad? No tenemos poderes. Somos seres humanos que podemos enfermarnos y adquirir cualquier enfermedad, ¿verdad? Bueno, pues chicas, y vamos a comenzar a hacer esta mascarilla. Compartan con todos sus amigos y todas sus amigas porque así ustedes estarán ayudando también con esta recetita para alguien que lo esté necesitando. Así como yo, estoy compartiendo con ustedes también. Ok, chicas, estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy. Aquí tenemos arroz, vamos a necesitar aloe vera o sábila, la rosa mosqueta y una cáscara de banana. Esta sábila la dejé reposar una noche en agua para que salga todo ese líquido llamado aloe. Por ejemplo, así. Se ha ido la aloe y está limpia, está pura. Vamos a retirar las puntitas. Cortamos muy bien. Vamos a retirar con mucho cuidado, por favor. Nada de cortarse los dedos. Yo no quiero que salgan lastimadas. Que se me acabe la batería de mi cámara y así poder alcanzar a grabarles la receta completa para ustedes. Bien, la vamos a colocar en un recipiente. Y la vamos a licuar. Ok, chicas. Yo en este momento lo voy a hacer con mi pequeño licuador. Para que ustedes vean. Vamos licuando, vamos licuando. Vamos licuando. Vamos licuando. Aplicamos una cucharilla de harina de arroz. Vamos a aplicar una cucharilla de aloe vera. Las propiedades, chicas, de la aloe vera es que hidrata la piel. Es un excelente regenerador celular. Vamos a aplicar en este momento 10 gotitas de rosa mosqueta. Vamos a contar 1, 2, 8, 9 y 10. Ustedes ya han escuchado hablar de la rosa de mosqueta, ¿verdad, chicas? Ahí vamos mezclando. Y va a quedar más o menos esta consistencia así. Como una pequeña pastita. Para quien no conoce, la rosa mosqueta es una planta originaria de Europa. Se obtiene de sus semillas la eterna juventud, chicas. Así que atención, o sea, que esta receta no solamente les va a aclarear la piel, sino va a también regenerar las células de su rostro. Contienen vitaminas y ácidos linoleicos, elementos vitales en los procesos de regeneración celular. Tiene un verdadero cóctel de beneficios, chicas. Así que la rosa mosqueta es excelente para rejuvenecer la piel. Retrasa su envejecimiento. Es antioxidante. Es un verdadero cóctel de beneficios en su piel. Bien, aquí tenemos la banana. Vamos a retirar toda la parte blanquita. Porque la cáscara de banana también tiene beneficios. Y les voy a decir ahora cuáles son los nutrientes esenciales de la cáscara de banana. La cáscara de banana tiene como vitamina C y vitamina B6. Juegan un rol importante, chicas, para mantener la elasticidad de la piel. Repara su piel dañada y sin vida. Les ayuda a mantenerla hidratada. Y una vez que nosotros retiramos toda la parte blanquita de la banana, vamos a aplicarla aquí. Vamos mezclando bien estos ingredientes, chicas. Les recomiendo que ustedes apliquen esta mascarilla en la noche, ¿sí? Porque como esa clareadora va a aclarear las manchas de su piel, como les digo, con el aloe vera, la rosa mosqueta y la cáscara de banana, son ingredientes que van a complementar toda esta función para darle vitalidad a su piel, para reducir las líneas de arruga, las va a afinar. Sus piel se va a ver sensacionales, ¿sí? Y les recomiendo que hagan dos veces por semana. Entonces ustedes aplican la mascarilla por la noche. Luego la dejan por 15 minutos. Van y se enjuagan con agua normal. No se laven con ningún jabón de limpieza facial, solamente con agua. Nos vamos a dormir y el día siguiente, chicas, solamente enjuagamos nuestro rostro con agua. Nada de jabón facial. Y directamente nosotros ya nos aplicamos nuestro filtro solar. Porque como es una mascarilla aclareadora potente, entonces nuestra piel va a quedar un poquito, no quiero decir sensible, sino que va a estar limpia, va a estar hidratada. Déjenme decirles que el filtro solar es muy importante. Tienen que usarlo a diario porque el filtro solar les protege de los rayos UV que dañan nuestra piel, que manchan nuestra piel. En estos tiempos nosotros estamos viviendo unas temperaturas muy diferentes, climas diferentes que afectan y dañan a nuestra piel. Entonces tenemos que protegerla con un buen filtro solar, ¿ya? Pero ese filtro solar que ustedes tienen que usar, tiene que ser para su tipo de piel. Hay filtro solar para piel grasa, hay filtro solar para piel mixta o para piel normal. Una vez que nosotros misturamos estos ingredientes aquí, nuestra mascarilla ya está pronta y nosotros la vamos a aplicar en nuestra piel. La vamos a dejar por 15 minutos. Recuerden que esta mascarilla tenemos que hacerla por la noche. Dejándola 15 minutos actuar y luego vamos a enjuagarnos solamente con agua, abundante agua, sin esfoliar la piel. Retiramos con agua levemente, sin dañar la piel. Nos vamos a dormir y al día siguiente lavamos con agua, sin jabón facial. Una vez que hemos enjuagado con agua nuestro rostro, vamos a aplicarnos el filtro solar solo para proteger nuestra piel, chicas. Para quienes están en verano, sí o sí, filtro solar al día siguiente, chicas, ¿sí? Por favor. Y para las personas que estén en invierno, esta mascarilla la pueden hacer por las mañanas. Si ustedes no pueden hacerla en la noche, la pueden hacer durante el día, bien tempranito en la mañana. La dejan 15 minutos, luego se enjuagan con abundante agua y luego se aplica el filtro solar para las personas que estén en invierno. Ahora, para las personas que estén en verano, solo por las noches. Se lavan con agua y al día siguiente filtro solar dos veces a la semana, ¿ok, chicas? Y esta sería nuestra receta potente, aclareadora, con muchos beneficios. Recomiendo que usen esta mascarilla solamente en las noches. Ah, no se olviden de ponerse filtro solar, por favor. Después de esta mascarilla, ustedes tienen que aplicarse el filtro solar para protegerse. Evitamos manchas y también evitamos el envejecimiento de nuestra piel. Y tomen bastante agua, por favor. Háganla, por favor, en casa, que es 100% efectivo. Y eso sería todo, mis amigos. Espero que a ustedes les haya encantado esta receta. Les mando un beso y conmigo será hasta el próximo video. Y por favor, comentenme aquí abajo, ¿qué tal les fue con la mascarilla? Bye.